Y pues que esto arranque sobre el equipo De este El equipo A la madre es que me ando confundido Porque el micrófono que si lo coloque bien Y la mamaba El equipo de AISLM contra el UFG Este y pues que eso comience Chido y lo voy a explicar sobre Hubo unos pequeños acá Unos pequeños cambios Sobre el equipo AISLM y sobre el equipo De UFG como ven se fue Brujo Y esta HBK y el equipo de AISLM Se fue Gallos y entró Proxy Y pues que eso comience Vamos a elegir para que elijan sus monitos Y ese pedo Disculpen porque ando un poco alterado Porque poniendo el micrófono Poniendo mamada Chido de mamada Y pues ya me puso Ahorita cometí una estupidez Y pues que eso comience 5, 4, 3 Ay yo madre A ver que pedo 3, 2, 1 Y pues que esto comience chicos Ahorita decía que cometí una estupidez Porque no me puso el modo espectador Típico de Ali Típico de Ali En su momento estúpido Este pues venga Muy buenas jugadas Que hemos visto por parte de estos equipos Como el UFG Que pues Pues perdió 4 a 1 Pero se vio muy bien jugado Y el equipo AISLM Como en el grupo A Se vio muy bien Y como en el grupo ahorita Que quedó Este 4 a 0 Contra el equipo de Revolution No se pudo Pero jugaron muy bien Y pues que esto comience Y ahora se me puso el espectador No cometí uno mero Y pues Ya me voy a inspirar un poco Narrando este HAL Y vamos a Vamos a ir por la pantalla de HBK ¿Dónde el HBK? HBK HBK Ya que lo cambiaron por Brujito Vamos a ver que HBK Se dirige sobre las granadas Y se está esperando Al caramba Ya me lo acaban de bajar En corto Me lo acaban de bajar A mi amiguito Y pues H Uy Que bueno Que buena por ese vato A Chile Estoy muy emocionado Pero muy bien Uy Iron Fink Le cabe chingar A Junior Metal Vamos a ver A un family Que puede hacer Uy Se coloca un 3-1 Uy 3-1 Por UFG Y pues vamos a ver El modo hardcore A Aizal M Chivas Que puede hacer A Aizal M Chivas Y puede sacar Una Un Un clutch ¿Verdad? Y pues Creo que eso Se pone un poco hardcore Uy Llega Uy Le pudo dar Un balazo Y ahí quedaba Y Tiene abuso Era una gran ventaja Era una gran ventaja Para Aizal M Chivas Pero me lo acaban de bajar Me lo acaban de bajar Y esto Se coloca Un 1-0 Por favor UFG UFG Ahorita lo vemos En el modo Muy En el modo Tumblr Este Mis 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 pendejaditas ¿Verdad? Modo Tumblr Está muy chido Ahorita el equipo de UFG Muy bien colocado Y esas cosas Y vamos a ver Y vamos a ver Sobre la pantalla De un Ahí está el Proxy Que le dio Un Buenas jugadas En el grupo A Vamos a ver Que ahí está el Proxy Está muy bien capiñado Está un 2 contra 1 Vamos a ver El Proxy Que puede hacer Pero acá Uy Bajó A un chico Pero El vato HBK Le dio Muy bien soporte Y vamos a ver A Iron Fenix Que está corriendo Y vamos a ver Quien agarró Las granadas HBK acaba de agarrar Las granadas Y están en la patria De la Longshot Vamos a ver Que está en la Uy Le dio por atrás El Krav Max Uy Que buena Un buen headshot Por parte del Krav Max Uy Estuvo muy bien Otra vez Krav Max Y vamos a ver Que puede hacer Con esa Boomshot El Dewar El Dewar Vamos Uy Buenas por Chivas Mi Toth Y mis mamadas Este Vamos a ver Si me lo bajan Uy Me lo acaban de bajar Pero Uy Que buen soporte Y ese Le queda Un 2 a 1 Y vamos a ver A Chivas Que queda otra vez El último Que me lo acaban de bajar No bullying Y ese Se coloca Un 2 a 0 Favor UFG Disculpen Mi Adrenalina Tonta Y mis narraciones Tontas Ya saben Que pues Me falta Player Y pues Con Player Tengo un poco Más confianza Ya que Están en un cuarto Solo Y narrando Así como que Es un poco Extraño Pero pues Me alegra Vamos a ver El equipo De UFG Vamos a ver Ahí Family Como está Organizado Ahí Uy Le dan una granada Y nos siguen Van por Boomshot Van por Boomshot Y aquí hay una pelea Y me lo acaban de chingar Al Proxy Me lo acaban de chingar Y vamos a ver A Junior Metal Si va a agarrar La Boomshot No Lo agarró Family Y vamos a ver Quien agarró La Launch Quieren cambiar Las armas Quieren cambiar Las armas Y recuerden Que Ahí fue Igualiado Me lo tiró Y pues Vamos a ver A Kramax Que está bien Con esa Boltock Ahí Y HBK Le llega por atrás Le llega por atrás Y vamos a ver Un uno contra uno Pero muy bien Con esa Lancer Y me lo acaban De agarrar A el Dead War Y se coloca Un cuatro a uno Vamos a ver El modo hardcore A Kramax Que le acabo chingar A uno Y gente Un Kloys de cuatro Sería la belleza En este torneo Vamos a ver A Kramax Uy Vamos a ver Uy Muy bien Pero me lo chingó Muy muy bien Porque Kramax Que están dando Una buena batalla Por el equipo De ISLM Con ese jugador Y se coloca Un tres a cero Favor UFG Creo el equipo De ISLM Se debe poner Muy 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 pilas Ya que El equipo De UFG No está dando Ninguna oportunidad Y pues vamos a ver La pantalla De este ¿Dónde está Kramax Que le está dando Una buena Partida Vamos a ver Lo sigue Muy rápido Esto va a los YOLO Está en el modo YOLO Kramani Muy bien Por parte de él Que se acaba De chingar a uno Y se suicidó UFG Pero se llevó a uno Y de hecho se coloca Un 2 a 0 Un 2 a 2 Y le pegó la granada Muy bien Muy bien Por HBK Y se coloca Un muerte súbita Ahí está M proxy Y Junior Metal Junior Metal Tiene una buena ventaja Ya que tiene ese Bumshot Que pues con un tiro Se puede llevar a 3 Y pues está Muy bien colocado Creo que ahí Es un team Por donde va Y ahí está el proxy Ya lo vio Y sabe que tiene Boomshot Que buena esquivada Y esto está 37 36 35 Vamos a ver Si queda en punto muerto Con un boomshot Ahí queda Y vamos a ver Y vamos a ver A proxy El modo hardcore También que lo veo Porque pues Tiene una desventaja Con ese boomshot Y vamos a ver A Junior Metal 10 Que puede hacer Con esa boomshot Creo que debe de ir Porque pues Va a tirar Muy bien Por proxy Que se movió Va a llegar Si o no Si lo más Esencial Es correr Ya me estoy trabajando Demasiado Ya que por la emoción Ya tú sabes Esto está 6 5 4 3 Punto muerto Punto muerto Muy bien Por proxy Por calmarla Porque tenía boomshot Y pues Que venga La La siguiente batalla El siguiente round Estamos viendo Que a Kramax Que está muy Muy bien Con ese 5 A 4 Y pues Si diga De Dewar Que tiene un 6 a 1 Levantando La bandera De WPG Y pues Que venga Vamos a ver Ahí está el proxy Que aguantó muy bien Ahí está el proxy Está yendo Con Karmax Con Karmax Uy Uy Esto se coloca Un 4 a 2 Se chingaron Muy bien A esos dos Que iban Y me lo van a bajar Muy bien Por Iron Phoenix Me lo levantan Si o no Y ahí se coloca Muerte Subita Se acaban de chingar A dos de sus amigos UFG Family Que es una gran Gran tristeza Pero pues A lo mejor Él quería decir Las cosas De que ya A chingar a su madre Ya la va a tirar Para que quede muerte Subita O no se va Porque obviamente Debe pesar las cosas Pero hizo bien Ya que pues Llevan un 3-0 Y pues como quiera A ver si se puede aguantar Uy Vamos Estamos viendo Que ASLM Proche tiene Esa long shot Vamos a ver Que puede ser ASLM Con esa Long shot Estamos viendo Su pantalla Y vamos a ver Otro punto muerto ¿A poco ya pasaron 4 minutos señores? Ya pasaron 4 minutos Eso está raro Está muy raro Uy Que buena Y pues creo Exacto Debe de correr Porque es boom shot Y girate un blind Aquí wey Uy Que buen boom shot Y eso coloca Un 4-0 UFG Se lo acaba de llevar Y pues Se acaba de acabar Esta ronda Muy bien Por parte de UFG Y pues Nos vamos 4-0 Nos salimos Este Nos salimos Y Muy buena Partida Por ambos Teams Dieron muy Muy bien Frote Y pues Que esto Queda aquí Que venga El siguiente Batalla Se queda aquí Todos los equipos Se quedan En este momento Y pues Espera la otra Reto señores Y pues Venga No hay que agüitar Si mamadas Así Esto se coloca Un 4-0 Favor UFG Nos vemos Hermanos Esta batallita Se queda Fuera ya